Los Reyes Magos regresan al corazón de Belén a escasos metros de la Basílica de la Natividad. La obra ha sido realizada por el pintor italiano Franco Vignazia, para el centro nuevo de la custodia de Tierra Santa, con el significativo nombre de Dar al Majus, Casa de los Reyes Magos. La intuición de partida sobre la que trabajó para empezar a hacer los bocetos fue que los Reyes Magos, que llegan de lejos siguiendo una sugerencia importante, una pregunta, siguiendo la estrella, llegan a Belén con regalos y encontrándose con un regalo, que nosotros podemos ser los Reyes Magos, que venimos de lejos al encuentro de Jesús. El primer boceto representaba a los tres Reyes Magos que llegan a la cueva y son recibidos por José y María con el niño. Pero la perspectiva cambia durante una cena con el director del proyecto. Belén es el único lugar donde no es necesario representar la gruta, porque ya está allí. Y así se revolucionó todo. Hice un boceto en la servilleta de papel del lugar donde estábamos comiendo y luego trabajé en ello. Y es así como la obra se enriqueció con rostros y personajes que envuelven a los protagonistas. Unos con sabor a tradición antigua, otros más modernos, en un intercambio entre pasado y presente y entre las diversas edades de la vida. La posibilidad de representar cosas que sabes, que sabes que han pasado y que vuelven a pasar cuando vives, pisas estas piedras y sobre todo era la posibilidad de encontrarte verdaderamente con las piedras vivas. Y en este diálogo nacen las figuras que he representado. Los reyes no llegan a un lugar desierto. Llegan a un lugar que ya se ha encontrado con el Señor y les acoge. Y por eso hay verdaderamente este intercambio de dones. Y que él les acoglie. Y quien dice, este es cambio, realmente este es cambio de dones. Su personaje favorito, sin duda, el rey mago en el centro de la escena, el mayor. Casi una nota biográfica. Pensé en mi vida y pensé en este don que se repite en cada época. Este encuentro es verdaderamente posible a cualquier edad. Gracias. Gracias. Gracias.